Maripe! ¡Ahí estamos en esta paliza! ya ya va a este caminco y estamos con fuerte bien que la tierra bien que la tierra y estamos con este huracanado porque viene con el corazón hasta allá para irse y lo hagan y este que se les lleva en la cabrera ¡ayúdenme! ¡Acaso! ¡Nada, hay! ¡Pues qué es la baby! ¡Anea tu te voy a meter! ¡Alianos a veces vamos a ver cuál es él! ¡ levers no le ascenden! Menos de pareja se lo pegaron ¡Marazán! median ambulancia jajaja jajaja ¡No se ve la ambulancia, eh! ¡Ey! ¡Se robó la cara ahí! ¡Entra la ambulancia, dijo! ¡Arrancete por ti, señores y señores! ¡San Fernando contra Balaxi San Jerónimo! ¡Sí! Creo que todos saben eso, ¿verdad? Eso se hacía falta. ¡Por ahí la tienen! ¡Aquí la tienen 16, 16 aquí! ¡Por ahí la tienen el nuevo ancho! ¡El nuevo ancho aquí! ¡Por ahí los dejamos! ¡No hay lluvia el finito! 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 Ya, la próxima. Ay, 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 ay. 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 Ay, ay.